El presentador mexicano Esteban Arce se convirtió en tendencia en Twitter por unirse a un movimiento para desactivar su cuenta en la plataforma de Netflix luego de que la empresa anunciara que reconsiderará su inversión en Georgia debido a la aprobación de una ley que restringe el aborto en ese estado. Arce ya se había manifestado acerca del asunto el pasado 31 de mayo, cuando comentó la noticia de las intenciones de Netflix y Disney. Increíble que una empresa de entretenimiento eminentemente infantil como Disney arroba Disney Prensams saque los colmillos contra un estado que quiere proteger la vida y la familia y amenace si no permiten matar seres humanos en gestación de retirar corporativo, escribió el locutor. La postura de Arce sobre el asunto no terminó ahí, pues el fin de semana compartió una captura de pantalla en donde informaba que había dejado de ser suscriptor de Netflix. Entonces, su nombre comenzó a ser tendencia en Twitter por parte de gente que criticaba al controvertido presentador, quien se describe en la red social como mexicano, católico, casado, padre de familia, atlantista, provida. Fan del tricolor, conductor de radio, TV, chilango de corazón. Las críticas y ataques contra él no se hicieron esperar. Algunos usuarios cuestionaban a Arce por estar en contra del aborto y ser seguidor de la fiesta brava. Ante la ola de comentarios que lo volvieron tendencia, Arce publicó una respuesta en la que señaló. No es la primera ocasión que Arce enfrenta una polémica. En varias ocasiones el presentador, quien saltó a la fama en la TV gracias al irreverente programa El Calabozo, ha dejado en claro su postura contra los matrimonios entre personas del mismo sexo y contra el aborto. En septiembre de 2017, Arce dio una conferencia en San Luis Potosí titulada «Valores, familia y libertad de expresión», en donde habló de la homosexualidad en los anuncios publicitarios y medios de comunicación. «Es un bombardeo, tú pasas por el periférico de la capital y ves anuncios espectaculares de dos hombres apareándose, ¿qué tiene que ver tu hijo dos? Hombres ahí echando pasión. No son valores familiares de formación», aseguró Arce, conocido también por su apoyo a la organización. Frente por la familia, Let's Blockades.